¿Estáis preparados? ¿No todos? ¿Ok? Pues vamos ya por esas noticias del Barça, la, 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 la... Noticias del Barça, la, la, la... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, las Barça News de toda la vida, trayéndonos la mejor información referente al FC Barcelona y recopilándola toda aquí. En este vídeo. Pero eso sí, antes de empezar, lo que puedes hacer, lo que tengo que pedir es que te suscribas al canal. De verdad, no lo has hecho aún, lo puedes hacer aquí abajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y dicho lo cual, vamos a empezar, porque no hay tiempo que perder con estas noticias del Barça. La, 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 la... Y es que empezamos hablando precisamente del entrenamiento que se ha disputado esta mañana en Barcelona, en el que Ernesto Amed ha recuperado a toda la plantilla disponible, incluidos los futbolistas, que jugaron precisamente con las selecciones sudamericanas. Por lo tanto, ha regresado Arturo Vidal, con el resto del equipo, también Luis Suárez, Arthur Rafinha y el propio Osman Dembélé. Estos futbolistas se han regresado ya con el FC Barcelona, han entrenado con el resto del equipo. Además, también han entrenado dos futbolistas de filial, como es el caso de Ricky Puig, y también de Juan Miranda, con el resto del grupo, ambos jugadores del Barça B, preparando los próximos partidos. Pero eso sí, hoy con un percance inesperado en el entrenamiento, como ha sido la presencia de los vampiros de la liga, para hacer un poquito ese control antipaje de diferentes futbolistas del Barça. O sea, lo han pasado tanto entre Stegen como Zilesen, al igual también que Vermaelen, Semedo, Aleña y Sergi Roberto. Estos futbolistas han pasado hoy el control antipaje, pero sin ningún tipo de problema. De momento, todo alright. Y el hombre del día, sin duda alguna, ha sido Arturo Vidal, el ejemplo a seguir en este Barcelona, porque es que ha estado toda la noche viajando para llegar a Barcelona y ponerse a entrenar. O sea, que ha estado toda la noche viajando desde Chile para llegar a Barcelona, y en cuanto ha llegado, se ha puesto la ropa de trabajo y se ha puesto ya a entrenar con el resto del grupo. Compromiso máximo de Arturo Vidal. Está en su mejor momento, pues precisamente de esta temporada, después de haberlo hecho muy bien con Chile, marcando dos goles en el partido ante Honduras, y está muy motivado de cara a lo que le viene por delante Arturo Vidal. Confía en ser un futbolista importantísimo en el Barça y confía también en ser titular ante el Atlético de Madrid. No lo tendrá fácil ya que tiene así Roberto y demás por ahí, pero Ernesto Valerde valora mucho el gesto de hoy de Arturo Vidal, ejemplar con el Barça, puede tomar partida. Muchos futbolistas jóvenes de lo que tiene que hacer un jugador implicado con la camiseta, como es el caso de Arturo Vidal. Todo el mundo habla muy bien de él y dice que está más que motivado con esta etapa en el Barcelona, que vive como juega su vida en el fútbol. Veremos a ver si es un no titular Arturo Vidal, que dejó claro que quería serlo en ese partido contra el Atlético de Madrid. Y hay otra gran duda para Ernesto Valerde, como es la presencia de Untiti en la defensa. Tiene todas las pabletas para ser titular por delante del England, pero aún así existe la duda aún de cuál de los dos va a jugar. Parece que Ernesto Valerde, por galones y por lo que es el Atlético de Madrid, quiere poner a Samuel Untiti en defensa, que además también conoce francamente bien a Antoine Griezmann. A ver qué pasa, pero un titi con muchas pabletas de volver en el lugar metropolitano ante este Atlético de Madrid. Y otra duda, por supuesto, está si jugará finalmente Coutinho en ataque o lo hace Ousmane Dembélé. El futbolista francés puede haber regresado con el resto del grupo y parece que está al 100%. Ha dejado claro hoy Berl Suster, exentralor del Real Madrid y también exjugador del Madrid y Barça, que quizá a Dembélé se haya quedado grande el FC Barcelona, lo que ha hecho hoy Berl Suster. El jugador tiene que rendir, ¿no? Y sobre todo en los grandes. Y yo le veo, le queda grande el Barcelona para mí. A un Ousmane Dembélé que sobre todo lo que quiere hacer es callar bocas a base de juego y a base de buen rendimiento en los entrenamientos. Ha entrenado muy bien, o por lo menos lo que dice el resto de la plantilla. Así que a ver qué pasa con Ousmane Dembélé. Y es que tuvo una forma de llegar bastante curiosa. Es que estuvo totalmente acosado por la prensa su llegada al aeropuerto después de pasar un día con Benjamin Mendy en Francia. Estuvo antes con Benjamin Mendy, regresó después de ese día libre precisamente por la noche a Barcelona. Y aquí le tenemos cómo fue recibido por los diferentes compañeros de la prensa. Acoso máximo a Ousmane Dembélé con guardias incluso en el aeropuerto de Barcelona para ver llegar al futbolista francés. Sorprendido y desubicado, Ousmane Dembélé, la presión sobre él es total. Y de verdad, yo ya lo he dicho muchas veces. Un poquito de tranquilidad con Ousmane Dembélé y yo creo que este tipo de acoso por parte de la prensa que le sigan tal cual no le hace ningún bien. Por favor, dejar al futbolista que esté tranquilo, que haga su juego y que sobre todo intente ser feliz en el FC Barcelona, que es para lo que está. Hay a cada uno, pero a mí no me gusta para nada que se despide un futbolista, que se le espere un aeropuerto y demás. Pero bueno, son cosas del fútbol. Comentar también que Rafinha Alcántara ha sido protagonista hoy en un acto benéfico contra el cáncer. Precisamente, el que ha estado presente, Rafinha Alcántara, el futbolista brasileño, ha dejado claro que lo que dijo su padre el otro día de que se podía marchar del Barça, de que tenía que marcharse el Barça en enero, lo consideró un error y que su padre se ha equivocado. Esto es lo que dice Rafinha sobre esa posible salida del Barcelona. Soy el jugador del Barça. Estoy completamente comprometido con el Barça. Quien me conoce, bueno, sabe que no soy de dar declaraciones ni públicamente ni internamente. Soy un tipo de persona que si no me convoca al día siguiente, soy el primero que va a correr más, que se va a esforzar más y que va a intentar mejorar. Y estos valores me los enseñó mi padre. Por eso creo que sus declaraciones, bueno, creo que han sido equivocadas, pero son los valores que él me ha enseñado para yo estar aquí. Llevo 13 años en el Barça, 4 años en el primer equipo, donde he pasado por todo. Entonces, creo que lo importante es darlo todo. Y para mí, eso es lo que cuenta. Mi cabeza está en el Barça. Mi cabeza está en el sábado, el próximo partido, en darlo todo. Y, bueno, lógicamente, como futbolista, querer jugar al máximo de minutos posibles. Pues bastante bien Rafinha, aclarando esta situación. Y, por supuesto, hay una pregunta que se hace a todos los futbolistas del Barça ahora mismo, cada vez que se les tiene delante. Y es, ¿qué opinas del regreso de Neymar? ¿Te gustaría o no? Pues, por supuesto, que es pre de Rafinha. Pues, claro, que le gustaría, hombre. ¿A ti te gustaría que Neymar regresar al FC Barcelona? Tengo ni una duda. Serían los mejores jugadores del mundo. Estaría encantado. Ahí tenemos las palabras de Rafinha Alcántara y, por su parte, Xavi Hernández es la contraposición a estas palabras de Rafinha Alcántara. Ya que dice que tiene cero posibilidades Neymar Jr. de regresar al FC Barcelona, que se fue de malas maneras y que ahora mismo no le da ningún tipo de chance a ese regreso de Neymar Jr. al Barça. Palabra de Xavi en cadena ser... No veo eso yo, ¿eh? No lo veo, no lo veo. No veo, porque además creo que Neymar no salió del todo bien del Barça. Por eso digo que no lo veo, no lo veo de ninguna manera. A veces yo leo mucha prensa, porque estoy al día de todo en el fútbol, pero, vamos, veo cero posibilidades de que Neymar pueda volver al Barcelona. No lo veo, vamos, sinceramente. Ahora me parece un futbolista y lo he tenido de compañero, que es una bomba. Es una bomba. O sea, si se pone las pilas, si madura, si trabaja ahí, estará cercano a Cristiano y Messi, sin duda. ¿Se podría construir un proyecto deportivo ganador en torno a la figura de Neymar? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parece un líder. Me parece un líder en el campo, siempre quiere el balón, es un futbolista que está capacitado para ser decisivo, relevante, pero ya depende de él, depende de su mentalidad, que esto cambie al futbolista. El futbolista puede tener muchas condiciones, pero si no tiene la mentalidad de decir, voy a ser el número uno o voy a demostrar que puedo estar en un equipo grande y ser decisivo y estar luchando por muchas cosas, sobre todo a nivel colectivo, ya depende de él, pero por condiciones, porque condiciones es una bomba de futbolista. Pues ahí lo tenemos, al propio Xavier Nadez y destacar también, dentro de este FC Barcelona, que el propio Ernesto parece un poco sorprendido con las reacciones que está teniendo por parte de la plantilla respecto a la falta de minutos. Muchos futbolistas están muy molestos con Valverde porque ha penalizado participación en este inicio de temporada. Estamos hablando de gente como Denis Suárez, por ejemplo, futbolistas que han jugado menos de lo que se esperaba. No se sabe qué puede llegar a pasar con ellos, pero parece que Valverde tiene muchos futbolistas que no están para nada cómodos en el FC Barcelona. El mercado de invierno y el mercado de verano pueden ser bastante llamativos para saber qué pasa con este Barça. Se enfrentará este fin de semana al Atlético de Madrid, un rival que se le da bastante bien. Hoy el Atlético de Madrid se ha entrenado al guarda metropolitano con Griezmann y con Correa que ya han vuelto con sus selecciones. Destacar que Juanfran se lesionó en el entrenamiento y ese sería duda para ese partido entre el Barcelona por no decir que es casi baja asegurada. Veremos a ver qué pasa con Juanfran Torres. Y lo también de Messi, Vitolo, para decir que Messi incluso seguiría siendo el mejor con una pierna. Así que Vitolo más explícito no ha podido ser con una pierna. Solo Messi también seguiría siendo el mejor del mundo. Veremos a ver qué pasa en ese partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. A ver si poco a poco ese césped del Wanda metropolitano se va sentando, que falta le hace a los dos equipos. Y destacar también que Erika Vidal estuvo a principio de mes precisamente viendo en directo al Atlético Mineiro. Un partido para ver en directo a Emerson, futbolista lateral derecho del equipo brasileño. Así que bueno, estuvo presente ahí Erika Vidal en ese partido para seguir muy acerca a este joven futbolista. Se habla muy bien de este jugador que con el Atlético Mineiro está haciendo una buena temporada y en ese partido que fue en concreto a ver a Vidal jugaba el propio Atlético Mineiro contra el Grêmio. Dejó muy buenas sensaciones el propio Emerson. Aunque para buenas sensaciones y con esto acabamos son las que está dejando con diferentes actores como siempre luchando contra el cáncer infantil. La verdad que es que el propio Ávidal se le puede rechazar que es un hombre muy pero que muy solidario. Si no alguna pues lo pasó el mal y ahora está preguntando con el ejemplo ahora como directivo también del FC Barcelona. Y nada, esto es todo lo que ha pasado hoy referente al FC Barcelona. Referente al Barça me gustaría conocer tu opinión y la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a subir cada día y es que si no te suscribes habrá previo que estás en tu casa para hacerte preguntas de la muerte hermoso. ¿Cómo le pueden hacer eso al muchacho? Pero bueno, cosas de la vida para más información, para más contenido. Todo más actualizado te vuelves a pasar por mis redes sociales arroba david barra bajera si sabes que tienes los enlaces en la descripción y también por mis otros dos canales David y las luchas y David sin más. Tengo contenido grabado para estos días fuera de casa por cierto entrevistas y demás que creo que van a molar bastante ir cogiendo hueco tenéis enlace en la descripción y también en mi perfil de YouTube y dicho lo cual pues creo que no me queda nada por decir. Así está la noticia del Barça dos días antes de ese partido contra el Atlético de Madrid que a las previas que ha acabado el Valverde y muchas cosas y demás que por supuesto analizaremos y escucharemos aquí en este vídeo. Dicho lo cual simplemente te puedo decir una cosa. Noticias del Barça la 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 Noticias del Barça la 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 la